Solo tú Solo tú Me gusta Solo tú Me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo que haces Tendrán la tierra A sustentar todo Y cuando me pierdo Abro sendas Y te busco Cuando lloro Como un niño Solo me alegra Tu mirada ¿Por qué dejaron que me quedara dormida? ¿Ahora qué le voy a decir a mi mamá, Gustavo? ¿Quién te entiende, Alejandra? Anoche no decías otra cosa que no era No quiero ir a mi casa Además, de tanto llorar, te quedaste dormida en el sofá Y, bueno, no tuvimos el valor de despertarte Si tú quieres, llámala de aquí Y dile que Que te quedaste dormida en casa de una amiga O algo así ¿En casa de quién, Gustavo? Luisa Fernanda ya no vive en su casa Y ella es la única amiga que me puede ayudar con mis problemas Entonces no nos queda otra salida Sino ir a hablar con tu mamá Y es lo que vamos a hacer ahora mismo, Alejandra ¿Y qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a inventar? Nada Porque el que va a hablar con tu mamá Voy a ser yo Ay, señora Yo pensé que ya se había ido al trabajo No No, hoy no voy a ir temprano, Matilda ¿Le preparo el café? No, mejor os monté Anoche llegué tarde Tengo el estómago medio revuelto ¿Y Alejandra, ella se levantó? No, la puerta de su puerta está cerrada ¿Usted quiere que la despierte? No Déjala que duerma ¿Usted se va a quedar a almorzar? No sé, Matilda Tengo que ir a la oficina a hablar con Ignacio Pero quiero evitar por todos los medios Esa conversación, al menos por ahora Bueno, Ignacio Ahora sí podemos estar tranquilos Lo de anoche era bastante comprometedor No te preocupes Yo entiendo perfectamente Eso es lo bueno entre tú y yo Siempre nos entendemos Sí ¿Sabes? Vengo a pedirte un consejo Sobre tu ex marido Y tu ex suega Ah La bruja esa No Caramba Por lo que veo Le tienes mucho aprecio, ¿no? No sé Tengo la duda Y he venido a hacerte una pregunta A esa señora le gusta mucho el dinero Que si le gusta Muere por el dinero, Ignacio Entonces todo ese afecto que ella muestra por Luisa Y el amor que muestra Rodolfo por ella Todo es una farsa Yo te lo dije, Ignacio Lo que pasa es que no quiero que pienses que yo estoy inventando las cosas O que lo estoy haciendo por maldad o por venganza ¿No es así? No, no Puedes decir lo que quieras Puedes confiar en mí Creo que te he dado muestras de ello, ¿no? Sí De todas formas es mejor averiguar las cosas por uno mismo ¿Cómo hago? Muy fácil Cancela todas las cuentas de Luisa Fernanda Tarjetas de crédito Tarjetas de débito Cuentas de ahorro Cuentas corriente Todo Y de esa forma podrás ver Si el amor de ellos es de verdad O si se acaba tan rápido como el dinero ¿Qué pasó? Nada, no ha pasado nada Ay, mi amor Sino que, bueno, me tengo que ir a trabajar Te trae un cafecito Ay, discúlpame que me haya quedado dormida Gracias ¿Y cómo está el cafecito? Rico Mejor lo hace Juanita, pero bueno Ay, tírate, quedó sabroso Pero yo ahora te voy a castigar Y no vas a salir de aquí Lo siento, mi amor Pero Ya estoy un poquito retrasado ¿Y qué pasó? Porque vas tan informal ¿Y tu saco? Bueno, porque así estoy más cómoda Mire, mi amor ¿Y yo qué hago mientras te espero? ¿Qué haces mientras me esperas? Bueno, que hay muchas cosas que hacer ¿No? Mientras tanto Puedes ir poniendo esto como Como un castillo ¿Qué te parece? ¿Y qué te pareció la visita de doña Liliana anoche? No sé Bueno, pensé Miguel Enrique Que no le debe haber sentado muy bien la idea De que Luisa Fernanda rompiera con él antes de casarse ¿Antes de casarse? Eso hubiera sido lo correcto Pero hubieras visto la cara de ese muchacho Lo que sufrió Cuando Luisa Fernanda no se presentó en la iglesia Ah, pero es que lo dejó plantado en la iglesia Ellos se casaron por el civil Pero Luisa Fernanda huyó con el profesor Antes De ir al matrimonio eclesiástico Entonces Luisa Fernanda Está viviendo con el profesor Mientras está casada con Miguel Enrique No exactamente El matrimonio civil quedó anulado Bueno, pero tú no lo sabías ¿No? Pero no se imagina el gusto que me da saberlo Miguel Enrique tomó una cucharada De su propia medicina Y eso es lo mejor que escuchaba en vez De un gusto Es más Creo que es justicia Que Miguel Enrique no tenga lo que deseaba Porque así va a saber Lo que sienten los demás Cuando alguien se burla de ellos Solo tú Ese amor sin final Solo tú Aló, Willy ¿Cómo estás? Te habla Ignacio Riera Quiero pedirte un favor Las extensiones de mis tarjetas de crédito Su cuenta corriente La cuenta de ahorro Todo lo que esté a nombre de Luisa Fernanda Me lo anulas No, no hay ningún problema Solo quiero darle una lección de economía a mi hija Gracias, Willy Me saludas a tu familia No sabes cuánto la vas a ayudar Luisa Fernanda necesita saber Cómo se vive sin apoyo, Ignacio Y por otro lado Podrás ver Cuáles son las verdaderas intenciones de Rodolfo Respecto a ella Esto es solo una muestra De lo que puedo hacer Si ese Rodolfo cree Que con su matrimonio Va a apoderarse de mi dinero Eso es bien Ay, Luisa Fernanda Vas a pagar todas las humillaciones Que me has hecho Ni tu padre Tendrá compasión de ti Sí, señorita Quiero un personal calificado Para realizar una limpieza Ajá ¿Anotó bien la dirección? Perfecto Entonces yo los espero Ok Chao Gracias Ay, listo Vienen dentro de una hora ¿Rodolfo sabe lo que tú estás haciendo? Por Dios, Isabel No Él no tiene dinero para pagar ese servicio ¿Y tú me puedes explicar cómo lo vas a pagar? Con el dinero de mi cuenta personal Cuidadito, cuidadito Luisa Fernanda Está jugando con fuego Pero Rodolfo No tiene por qué enterarse Hay hombres que no soportan el engaño Ni por muy pequeño que sea Señor García Estoy aquí para Para aclarar mi situación Ante usted Que es el dueño de la empresa Bueno Ya dirá Estuve Pensando un poco lo de ayer Y Entre una y otra cosa Con Con los pros y los contras Que puede tener el trabajo Señor Arismendi No tomen alguna determinación a priori Las cosas pueden cambiar Perdón Continúe Lo que pasa es que no tengo otra opción Y Bueno Tengo que aceptar el trabajo ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que Que sí Que me voy a quedar a trabajar Y Necesito también otra cosa Gracias, señor Arismendi Sabía que usted no me iba a fallar No se va a arrepentir Se lo aseguro Esta fábrica es una mina Arismendi Lo que pasa es que cuesta hacerla producir Pero todavía no le he dicho lo que necesito Bueno Si también alcanza Necesito su apoyo Para organizar todo esto Los documentos Los papeles Las facturas No puedo verlo con descontado, Rodolfo ¿Le puedo llamar a sin confianza? ¿Sabe una cosa, Rodolfo? Yo creo que nosotros Estábamos necesitando Un hombre con la integridad Que usted tiene para el trabajo Si esa es su condición Cuente con todo mi apoyo Ok, este Con este programa Tú podrás tener a la mano Todos los documentos De los doctores Sin tener que ir En el archivo principal ¿Ves? Pero esto es una maravilla, Miriam Yo no sabía que estas máquinas Podían ayudarme A organizar también esta oficina Bueno, para eso fueron creadas Lo que pasa es que mucha gente Le tiene miedo Pero yo te voy a enseñar Cómo puede ser tu mejor aliado Uy, ya se me hizo tarde Tengo que ir a la universidad Porque tengo que solucionar Mi problema de la asistencia No sé qué voy a inventar Pero algo se me ocurrirá No, pero no te preocupes Vete tranquila Que yo me encargo de esto Si quieres te llevo a la universidad No, no se preocupe, Don Gusto Estoy tan optimista Que el carrito me va a parecer El tren del encanto Chao Chao Hasta luego, gracias Ay, gracias, Don Gusto Esa muchacha tiene apenas dos días En esta oficina Y ya me solucionó la vida Bueno, pero en todo caso Daré las gracias a ella Ya que está tan dispuesta a ayudarte Eh, disculpe la intromisión, Don Gusto Pero Esa muchacha es familia suya No Miriam es una de esas muchachas que Que el destino Te pone en el camino Y que tú la acoges Como si fuera de tu familia Hace tiempo que no veía Una persona como ella Con tanto empuje Con tanta alegría Y eso, a mi edad Es una inyección de vida Cometiste un gran error En fugarte Ese día con ese hombre Tomé una decisión, Dinora Y espero Reparar el daño que hice Pero no voy a estar toda la vida de rodillas ¿Y tú crees que lo puedas reparar? ¿Has pensado En lo que le has provocado a tu padre? Yo no entiendo Cómo él ha podido sobrevivir al alcoholismo Justo en el momento En que él necesita que tú lo apoyes Le das motivos Para que él quiera caer Todavía más en ese abismo Tú no estás queriendo decir Que mi papá es un alcohólico Por mi culpa, ¿no? No Pero con tu actitud Le impides la recuperación Escogiste el momento más crítico De su tratamiento Para... Bueno Para decidir irte con un hombre Justamente el día de tu boda Yo no lo escogí A veces la vida Te pone en esas situaciones O escoges el camino de tu felicidad O la pierdes para siempre Caramba, Luisa Fernanda Esa felicidad Le ha costado muy cara a mucha gente A tu papá A Miguel Enrique Que lo dejaste plantado en la puerta de la iglesia Y sobre todo Juanita Que anda Llorando por los rincones Porque su niña O el nombre de su niña Anda rodando por el suelo Pero a pesar de todo Ella es la única Que en el fondo me entiende, ¿sabes? Claro Porque ella te quiere como una madre Y las madres Siempre sabemos perdonar ¿Tú lo harías, Dinora? ¿Perdonarías a tu hija Si algún día Tomaba una decisión Que te avergonzara? Estoy esperando a que me contestes, Dinora ¿Perdonarías a Alejandra Si algún día comete un error Por estar enamorada? Ese no es el punto, Luisa Fernanda No estamos discutiendo Sobre Alejandra De todas maneras Espero que ella no me haga pasar Por algo como esto Sí, yo también espero lo mismo Porque estoy segura Que tú serás la primera en acosarla ¿Qué sabes tú de mis sentimientos? Que los dejaste reposando En la tumba de tu esposo Luisa Fernanda Yo te agradezco Esa es tu verdad, Dinora Por eso es que no soportas Ni puedes creer Que nosotros somos capaces De sacrificarlo todo Por amor No trates de justificar Tu inmadurez, Luisa Fernanda Y tú no sigas juzgándome Dinora Si no estás de acuerdo Con mi decisión Está bien Pero no sigas Interferiendo, por favor Y discúlpame Si te molesta Mi presencia aquí Pero yo solamente Vine a hablar con Alejandra No me molesta tu presencia Luisa Fernanda Y Alejandra No se ha levantado Así que puedes subir A su cuarto No te olvides Que esta siempre ha sido A tu casa Bueno, yo creo Que mejor lo dejo solo Porque esto es una cuestión familiar Y creo que estoy sobrando aquí ¿Verdad? Mira Tú vives aquí O sea que estás involucrado En los asuntos familiares Siéntate, por favor Siéntate Porque nosotros necesitamos aquí Una opinión intermedia Porque Vicencio y yo Regularmente estamos en los extremos Pero opuestos Fabián tiene razón, Liliana No lo metas en este asunto A ver Dame el favor, Fabián Siéntate ahí Dime tú Explícame ¿Cómo es posible Que si mi hijo está casado Con una muchacha Que su familia Tiene muchísimo dinero ¿Por qué Carrizos Tienen que estar viviendo En una pocilga? Un momento, un momento Eso no es una pocilga Eso es un anexo De mi propiedad ¿Ok? Mira, Vicencio Ese temita Lo tocamos después Porque como tú tienes Tanto dinero, ¿verdad? Te das el lujo De echarlo en un pozo Permiso Permiso Ya que me dijeron Que me quedara Voy a opinar No sé, yo pienso Que para Rodolfo Es muy difícil Poder aceptar dinero De Luisa Fernando O de su familia No solo para Rodolfo Para cualquier hombre Pero yo no estoy hablando De mi hijo No estoy hablando De mi hijo Yo lo único que digo Es que el papá De esa muchacha Ese es un patán Y un grosero Y mucho más no será Si no los ayuda En este momento En esta situación Que ellos tienen Tan difícil Yo abro Yo abro Yo abro Yo abro Venga Vicente Te voy a decir una cosa Si mi hijo Se casó con esta muchacha Para superarse Para mejorar Y no lo logra Pues te voy a decir Prefiero mil veces Que él se regrese aquí A vivir conmigo En mi casa Madre ¿Cómo puedes decir eso? Madre ¿Qué haces tú aquí? Yo vine a hablar Con mi esposo ¿Ale? 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 Alejandra no durmió Aquí anoche Pero Dinora Piensa que ella Está durmiendo ¿Y? ¿Qué estará pasando? Liliana y yo Nos vamos a quedar En la cocina Para que puedan Conversar con tranquilidad ¿Verdad Liliana? Gracias Mucha eso Gracias Bueno Si no hay más remedio ¿Verdad? Pase adelante Gracias Que yo no entiendo Cómo le puedes decir Gracias a alguien Que lo único que hace Es destruir tu vida Ayudarte a destruir Eso es problema mío Y no te metas Ah sí Es que si no fuera por él Fabián Tú nunca te hubieras ido De la casa Ah no No empecemos así Estamos Fabián disculpa Ahora dime ¿A qué vine? Bueno yo Vine en plan de paz Fabián Quiero que hablemos Lo más calmadamente posible No vala Dios te oiga Yo vine a Bueno a proponerte Un pacto ¿Eh? ¿Un pacto? Ajá Un pacto que Bueno que nos ayudará A los dos A salir de todo esto Ajá Luisa Ay Acuérdate Ay La comentó Ay Gustavito ¿Cómo estás? Bien Bien Qué bueno verte amiga Tengo tantas cosas Que contarte Ay Luisa Fernanda Llegaste justo Cuando más te necesitaba Así es, se juntaron el hambre y las ganas de comer Ay, deja los celos, que no te quedan nada bien Celos no, capaz es que ustedes cuando se ven parece que les pasan un switch y entonces se olvidan de los demás Y recuerda en el lío que estamos metidos ¿Qué? ¿Qué pasa? De todo Ahora lo más importante es ubicar a tu mamá Porque si sabe que no dormiste en tu casa Ya no sabe nada Ella me recibió y dijo que subiera a tu cuarto porque pensaba que todavía estabas dormida Ok, perfecto Entonces vamos a subirte que se entere que acabo de llegar Vamos Alejandra No sabía que te habías levantado Sí, lo que pasa es que cuando Luisa Fernanda llegó yo ya estaba vestida ¿Y Gustavo cuando llegó? Ahorita Es que pasa que íbamos a pasar un momentico por la universidad Ya, pero yo no escuché el timbre Porque cuando... Cuando íbamos saliendo nosotras dos la encontramos en la puerta Ajá Sí Y me acordé que no les he enseñado las fotos de mi cumpleaños Entonces por eso íbamos subiendo Bueno De todas maneras antes de que se vayan quiero hablar contigo Gustavo Sí Recuérdate de lo que te dije Usted dirá, señora El asunto es, Gustavo Que si quieres irte con Alejandra a Estados Unidos Antes tienes que casarte ¿Casarnos? Sí Es muy simple Esa es mi última palabra O te casas con Alejandra O ella se queda aquí conmigo Ay, Vicencia Yo no sé cómo puedes comer con todo lo que te estoy diciendo Ay, precisamente tengo que coger fuerzas para poder soportarte Escúchame bien Tú tienes que dejar de alcahuetear a Rodolfo y sacarlo de ese cuartucho Chicos, por lo menos que se vengan a vivir aquí Miriam, por favor Es que tú no entiendes Que ellos se aman Y una pareja cuando se ama Tiene que vivir solita Juntitos y solitos Pero no así, mijito No así Porque cómo se puede ser feliz viviendo en ese cuartucho No, señor Mi hijo merece algo muchísimo mejor Liliana, ellos están enamorados Eso es lo más importante para ellos ahorita No seas iluso Oíste, no seas iluso Cómo se puede ser feliz viviendo en un cuartucho Donde tú apenas te estiras Y ya te estás golpeando las manos con las paredes Ay, Liliana Tien que entiende Tanto que defendí a Lucia Fernanda Y mírate ahora cómo estás Pues sí Yo la defendía Porque siempre pensé que ella podía traerle algún beneficio a mi hijo Pero te lo digo clarito, mira Si eso va a ser así Mil veces prefiero que la mande para su casa Y que se olvide de ella Claudia, tú pareces loca Tú actúas como si no hubiésemos hablado nunca Fabián, por favor, escúchame Yo no te estoy pidiendo que regreses al matrimonio Solamente que regreses a la casa mientras todo esto termina Ajá, pero es que no tiene sentido Yo tomé una decisión y estoy firme en ella Estamos, no me vas a... Sí, sí, sí Pero yo te la pienso respetar, Fabián Yo digo que solo compartamos la casa Y bueno, y con respecto a nosotros como pareja Mira, no, olvídalo Te lo puedo jurar ¿Y qué sentido tiene esto? Bueno, el sentido es determinar como amigos De terminar con esto en nuestra propia casa, Fabián Y no aquí, chico Con este poco de gente que no tiene nada que ver contigo Mira, esta gente Como tú la llamas Me ha tratado mejor que tú Sí, sí, Fabián Pero... Bueno, no es tu lugar Yo, sin embargo, sé Cómo te gustan tus cosas Cómo te gusta llevar tus asuntos Y bueno, sobre todo estoy dispuesta a respetar nuestra separación No sé, no sé Esto me huele raro Ay, Fabián, por favor Esta gente necesita su privacidad Discutir sus problemas con alguien aquí extraño No, Fabián Mira, igual que tú y yo Igual... No, 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 no me tenga pecho Pero cómo quieres que me lo tome, chico Si me estás llamando sandijuela Cuando lo que soy es una madre defendiendo a su hijo Así no se defiende un hijo ¿Qué vas a saber tú lo que es defender un hijo? Cuando nunca has tenido uno ¿Tú me vas a venir a enseñar a mí, chico? No, hombre ¿Qué? ¿Estás embarazada? Alejandra ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo? Totalmente Ya me hice los exámenes Y te juro que siento que el mundo se me está viniendo encima, Luisa Fernanda Estoy destrozada No sé qué voy a hacer ¿Ya hablaste con Fabián? No Ya nada puede ser posible entre nosotras dos ¿Cómo que no, Alejandra? Él tiene que responder Ni siquiera me lo nombres, Luisa Fernanda Fabián me engañó Se burló de mis sentimientos Él tiene que casarse contigo, Alejandra No puede ser Fabián es un hombre casado ¿Qué? Ahora ya me entiendes ¿Por qué me siento tan mal? Mi única solución Es irme con Gustavo Urgente Tengo que irme Para que mi mamá no se entere De todo esto que me está pasando Ay, chica Me siento como una cucaracha Yo que vine a contarte Toda mi felicidad Y tú con semejante problema Ay, no No hay nada que ver Me sentí muy feliz Cuando me enteré De que no te casaste Ay, ¿sabes? En el fondo quisiera tener el mismo valor Que tú siempre tienes Ay, no ha sido fácil Pero soy muy feliz Y cuéntame ¿Dónde estás viviendo? Es un lugar pequeño Pequeño Porque es que Rodolfo insiste en correr Solo con los gastos Pero yo ya encontré La forma de ayudarlo Voy a empezar a utilizar mi dinero Pero sus espaldas Caramba Hace tiempo No veía tanta disposición Para el trabajo en esta oficina ¿Verdad, Raiza? Señor García Yo quería conversar con usted Usted dirá Es algo que Que no le va a gustar mucho Y que de hecho A mí tampoco me gusta Raiza, por favor Déjanos ir No, no, no Ella se puede quedar Supongo que Que debe estar enterada de todo ¿Qué sucede? Por lo que estoy viendo En estos libros La empresa está Completamente quebrada Quebrado Usted no puede estar Hablando en serio Si no es verdad Pero señor García ¿Qué razones tengo yo Para mentirle en algo como esto? Es que las cosas Yo sé que han ido mal Que hemos tenido problemas Pero no para llegar Al punto de la quiebra Señor García Lo dicen los libros Perfectamente Aquí no hay dinero Ni para pagar Bueno, pero ni las prestaciones De nadie en esta empresa ¿Quiere decir entonces Que me van a quedar Sin empleo y sin trabajo? Tú no me puedes hacer esto Carmelo ¿Cómo hago? Yo... ¡Raiza, por Dios! Esto no es un problema tuyo Solamente es mío Y de mis empleados también Pero es que yo te lo dije Tú no miras en este caso Bastantes problemas Tengo yo arriba Para tener que estar Oyendo tus lamentaciones Las cosas son como tú dices Estoy perdido Yo sé que es duro Señor Carmelo Pero... Tarde o temprano Usted lo iba a saber Yo decidí actuar a su espalda Porque es la única forma Que conseguí para ayudarlo Yo no sé, Luisa Fernando Creo que eso no vaya a funcionar Rodolfo tarde o temprano Se va a dar cuenta Bueno, pero no te preocupes Por mis problemas Que son pequeños Al lado de los tuyos Tranquila Así por lo menos Tengo un escape Para olvidar Te doy un consejo, amiga Lo primero que tienes que hacer Es borrar a ese hombre Para siempre de tu vida Ay, Luisa Ojalá fuera así de fácil ¿Acaso pudiste tú olvidar a Rodolfo? Pero es que eso no es igual, Alejandra Rodolfo a mí no me engañó Él no me ocultó absolutamente nada En cambio, el tal Fabián Es un cretino Un canalla que se aprovechó de ti Es que me gustaría tenerlo enfrente Para sacarle los ojos Ay, bueno, eso no vale la pena ahorita Ahorita te lo juro Que lo único que me preocupa Es mi embarazo Y encontrar una salida Porque si no Le voy a tener que contar todo a mi mamá No, 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 no No hagas eso Ni se te ocurra Yo creo que ella Juanita lo sabe Luisa Fernanda La otra vez me escuchó hablando con el bombón Y en cualquier momento se lo dice a mi mamá Deja eso en mis manos Que si Juanita sabe algo Yo me voy a encargar de que no hable Mi padre Me dejó esta empresa en esas condiciones Yo... Cometiste demasiados errores, Carmelo Señor García, yo sé que... Que el problema es muy grave Pero... Bueno, debe haber alguna solución Usted mismo me acaba de decir que estoy en la quiebra Sí, pero si no se cometen los mismos errores Aquí lo que hay es un problema de mala administración ¿Qué le voy a decir? Estaba ciego Vivo a todos mis empleados en la calle No me di cuenta No todo está perdido Queda de su parte tomar una decisión Y inventar todos los errores ¿Qué hago? ¿Cómo levanto de nuevo esta fábrica? Trabajando, señor García Poniendo el empeño A ese sueño que le dejó su familia ¿Usted está dispuesto o no, señor García? Trata de controlarte, Ignacio ¿Sabes que no te conviene ese estado de alteración nerviosa? Es que no puedo evitarlo No puedo evitarlo Es que la presencia de esa mujer La Liliana, la madre de Rodolfo Es que me sacó de mis casillas Esa mujer con su pose de mujer angustiada Pretendiendo meterme al hijo ahí en mi casa ¿Estás seguro? No, no lo estoy Porque nunca he pasado por una situación tan difícil Y estas ganas que tengo de beber No, no, controlándome Ahora que lo mencionas Déjame decirte que te felicito Que estoy orgulloso Y tú deberías estarlo aún más Por todo lo que has logrado Ojalá fuera tan simple Ni siquiera he tenido tiempo de reflexionar Que no he probado una gota de alcohol Pero es que me saca de quicio justo Ver a mi hija reducida a ese estado En ese lugar tan asqueroso Solo por estar al lado de ese hombre Pero ellos se aman Y decidieron hacer su vida ¿Tú qué puedes hacer? Nada Nadie puede intervenir en la vida de los demás Yo sí De hecho ya intervine Le cancelé sus tarjetas de crédito Su cuenta corriente Y su cuenta de ahorro Quiero ver qué va a hacer el hombrecito ese Ahora que no va a poder disponer de mi dinero Quiero ver su reacción Perdóname, pero me parece muy exagerada La medida de tu parte Reflexiona Tal vez ellos se aman A lo mejor él no es un cazafortuna Como tú piensas No estoy tan seguro Tampoco estás seguro de lo otro Tienes que pensarlo Mira, eso le va a poner ahora la vida Mucho más difícil Y quizá eso haga que tu hija Se separe más de ti Solo tú Ese amor sin final Solo tú Que crece cada día ¿Y les traje café? Creo que les hace falta, ¿eh? Gracias, Raiza De nada Jefe Gracias, Raiza De nada Hay que ver lo cara que estoy pagando mis errores, ¿eh? Lo que hay es que creer en el trabajo Y hacer las cosas como se tienen que hacer ¿Para qué queda mucho por hacer? Bueno Es mucho más lo que vas a perder Así que tú escoges Escojo poner todo en orden Ese es el principio, Carmelo Hacer el inventario Chequear la factura de los proveedores En fin Eso es mucho trabajo Pero yo también estoy dispuesta a poner de mi parte, Carmelo Cuenta conmigo Gracias, Raiza Entonces, aquí no hay tiempo que perder Vamos a ponerle corazón a este negocio No vaya a ser que lo cierren, ¿no? Miriam Quería hablar contigo Mira, Durasca Si lo que quieres es reírte Te aconsejo que te busques un payaso Porque hay bastante espacio para las dos Bueno, más que hablar contigo Quería pedirte perdón Sí, ¿y para qué? No me digas que estás grabando esta conversación Para luego escucharla en grupo Y reírte un poco más Bueno, yo entiendo de que estás molesta Pero Miriam Cuando pienso en lo que Miguel Enrique te hizo Y para todo lo que nosotros nos prestamos Mira, yo te juro que me siento muy mal Y además, me odio a mí misma Por haberle seguido ese juego tan cruel Por lo menos reconoce que fueron crueles Porque hay personas que piensan Que no hicieron ningún mal Que se la comieron Bueno, yo es que piensen lo que quieran Pero yo sí estoy segura De que esa humillación no se le hace a nadie ¿Me perdonas? Sí, Duraza, te perdono Total, tú te dejaste llevar por Miguel Enrique Y él sí va a sufrir las consecuencias de sus actos No tú La verdad, muchacho, es que si hubiera sabido Que estaba buscando trabajo de manera inmediata Yo mismo te hubiera traído de la mano aquí para la oficina Lo pensé, pero no me pareció conveniente De verdad no lo quise abusar No, por favor, no es ningún abuso Por el contrario, creo que una persona como tú Puede ser de gran ayuda Además, ahora no estás estudiando O sea que puedes ganar este tiempo Y hacer algo útil Bueno, eso es verdad No soy alguien a quien le gusta andar de vago Esa época ya pasó La vida me está enseñando A ser diferente Y seguir adelante Eso está muy bien, muchacho Y creo que aquí vas a aprender mucho Quizás más que en la universidad Bueno, eso no quiere decir Que la teoría no sea importante Pero la práctica es la que te hace realmente Ojalá Y le prometo que pondré todo mi empeño En no defraudar su confianza De eso estoy seguro Tú vas a llegar a ser un gran abogado Siéntate ¿No te crees? Por supuesto Estoy seguro de ello Se te ve La clase De hombre y de abogado que vas a ser Estoy completamente seguro Es más, necesito aquí en la oficina Un hombre como tú Que llegue a convertirse en mi mano derecha Señora Juanita Muchas gracias por todo lo que está haciendo por mí Mi amor Yo hago lo que puedo Vamos a ver si ahora con Dinora Logramos que el señor Ignacio vuelva en sí ¿Y de verdad usted cree que Dinora me ayude? A ella le gusta Ignacio Niña Pero hay una barriga de por medio Una criaturita a la que hay que amparar Y ante eso Yo sé que Dinora tiene que comprender Ay, ojalá Porque Alejandra siempre me cuenta Que ella a veces no entra en razones Alejandra te cuenta Mira ahí Dime una cosa ¿Desde cuándo tú eres tan amiga de Alejandra? Últimamente hablan mucho, ¿no? Ay, ¿por qué dice eso? ¿Usted siempre me ha estado vigilando? Mira, niña ¿Y es que tú tienes algo que esconder? No, claro que no Lo que pasa es que Alejandra Bueno siempre me da apoyo y confianza Y yo no quiero que Ignacio o Dinora la agarren con ella Porque ella es una buena muchacha Ignacio ¿Te parece que haber contratado a ese muchacho Es una buena idea? Claro que sí Yo necesito a alguien de confianza a mi lado Y ese muchacho siempre ha dado muestras de Respeto y afecto A nuestra familia Además está a punto de graduarse de abogado Estaba Porque acaban de votarlo en la universidad Pues ya lo olvidaste No, no lo he olvidado ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te molesta que trabaje aquí conmigo? No, no me molesta Total Tú tomas tus propias decisiones Pero me preocupa Porque una empresa como esta Requiere de gente capaz Y con experiencia La experiencia se hace con el trabajo Efectivamente Por eso me sorprende Que le hayas dado un cargo tan importante Para esta empresa Y no que hayas hecho lo que se hizo En el caso de Miriam, por ejemplo Ese es un caso diferente No, no es diferente, Ignacio Tanto Miguel Enrique Como Miriam Deben empezar desde abajo Y poco a poco Reunir la experiencia que tú mencionas No estoy de acuerdo contigo Y yo sé por qué hago las cosas Miguel Enrique es hijo de una buena familia Y cuando todo esto pase Y se aclare Él se va a casar con mi hija Ignacio ¿Tú estás hablando en serio? Sí, estoy hablando en serio Luisa está viviendo un momento de descontrol y capricho Pero no pasa nada Pero es que ahora las cosas son diferentes, Ignacio Bueno En fin Yo cumplo con expresarte mi desacuerdo Pero bueno, de todas maneras no te preocupes Igual no importa tanto Si lo que me queda en esta empresa Está en poco tiempo Con tu permiso ¿Sabes algo, Miriam? Yo creo que Miguel Enrique ya tuvo su merecido ¿Sí? Es que tenías que verle la cara Cuando Luisa Fernanda lo dejó plantado en la iglesia Era un poema Te juro que hubiese pagado lo que sea Por ver a Miguel Enrique en ese momento por un huequito Que no podía ser mejor Por fin, Miriam Mira, esta universidad parece una sabana cuando uno te busca Picurio y yo andamos buscándote hace una hora ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber qué hace usted aquí, muchachito? Y no está en el colegio como me prometió Mañana voy segurito Es que tenía que hablar contigo No, señor Nos vamos a la casa y allá hablamos Es que lo que te tengo que decir No se puede decir en la casa ¿Qué pasa? Ay, Picurio ¿No me estás inventando? Es Don Justo Hace tiempo fue un doctor a la casa Y dijo que Don Justo tenía un problema del corazón No, créeme, Miriam Se lo puede morir Solo tú Solo tú Ese amor sin final Solo tú Que crece cada día Solo tú Que sube como una ola Solo tú Este amor que siento Es como una espina Duele Toda la cuore Que sube como una ola Toda la cuore Gracias por ver el video.